Los resultados de la encuesta MIR revelan que el 69.7% de las personas consultadas aprueban el restablecimiento de las relaciones diplomáticas entre el gobierno de Nicaragua y China, relación que genera expectativas sobre el proyecto del canal interoceánico. Todos estamos sabidos de que hubo un intento hace unos años y hay expectativas de que esto se pueda retomar, sobre todo ahora que se viene hablando o se firmaron acuerdos recientemente entre Nicaragua y China, de que Nicaragua forma parte de la ruta, de la ruta, algo así, de la seda, correcto, ¿verdad? Y nadie ha hablado de canal, pero sí se habla de que Nicaragua es la opción para unir el Atlántico con el Pacífico, etc. Entonces, como que se ha reavivado el tema, por eso nos dispusimos en esta encuesta a explorar, a ver cómo estábamos. Uno de los principales temas que por ahí del 2012 o del 2014 que se hablaba de este tema, uno de los principales, digo, aspectos controversiales era el tema de que esto iba a hacerle daño a los propietarios de las tierras por donde iba a pasar el canal. Y por eso era uno de los factores o de los aspectos que incidían en algunas oposiciones de la gente en esos lados. Hoy por hoy, el 55.5% de los nicaragüenses entrevistados considera que los propietarios de esas tierras van a ser beneficiados. Asimismo, indica que esas personas encuestadas tienen confianza en el futuro de la economía de la nación. Este estado de ánimo de igual manera se construye a partir de 10 reactivos que incluyen cómo está la población, cómo están hoy en términos económicos, en términos de empleo, etc. Y cómo esperan estar en los próximos seis meses, un año. O sea, es un estado de ánimo muy positivo, es un estado de ánimo muy alto. Y por último, en términos de estos valores que guían, la confianza en el futuro de la economía, 122.4. Eso es una confianza que cae en alto, buscando el tope del alto y tendiendo a muy alto. Otro de los datos que revela es que el 97.4% de los nicaragüenses consideran que el diálogo debe ser el mecanismo por excelencia de resolución de conflictos. Noticias 12, Darlen Tellez.